A ver, no tenemos solo grandes invitados el día de hoy, pero... Grandes, ¿por qué no conversamos con los colaboradores, mi querida? Los de casa, los de casa, el día de hoy está Julio Santibáñez con la palabra, el... Además, Julio, entonces... ¿Los apellidos? ¿Los apellidos? ¿De dónde provienen? Esos nombres que cargamos a veces como maldiciones a cuestas. A mí me gustó la negra de ellas porque es un poco más de... ...contrón a los... ...y los dijeros... ...como una chica al revés dentro de la gente. ¿Estás tan significado? ¿Quién tiene tu propia evidencia? Y hablamos de chicas al revés y... ¡Hijo! La paesa nativo con el cine que ha sido una... ¡No! ¿Qué tal, Alma? El tema de hoy de... ...de razonación justamente es estos grandes directores de cine de arte, que antes eran chémenes. ¡Sí! ¡No cambien! ¡No se vuelvan a decir de serios y de acá, este... ...académicos cuando quieran. Entonces, fíjense, manténganse fieles a lo que fueron siempre, como nuestro invitado de hoy, un poeta maravilloso. Pero la verdad, para mí, de mis poetas favoritos mexicanos, el maestro Eduardo Casar. ¡Bravo! ¡Bravo! Eduardo Casar fue mi primer maestro de la sugerencia. ¡El primero! Bueno, doctor, ahora entendemos por qué, por qué le han salido tan bien sus discípulos. Que es el mejor maestro que nos puede tener y hoy lo vamos a estar viendo. ¡No es más! ¡No es más! Gracias.